Gracias. 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 Buenos días a todos. Marisol Flores, de Fundación para la Justicia. Los peticionarios solicitamos esta audiencia para exponer el incumplimiento del Estado mexicano a su obligación de garantizar el derecho a la verdad de las víctimas y de la sociedad ante graves violaciones a derechos humanos. En México, el pasado no está resuelto. Y las violaciones ocurridas años atrás están condenadas a repetirse en el presente. Las graves violaciones a derechos humanos se enfrentan al olvido por la iniciativa del Estado a partir de la ausencia de rendición de cuentas y de investigaciones poco efectivas. Ante ello, las víctimas y la sociedad estamos lejos de conocer la verdad de los hechos de sobre todo aquellos casos que aún permanecen en el olvido y son invisibilizados. Reconocemos el derecho a la verdad como un derecho autónomo que debe ser garantizado mediante mecanismos judiciales y extrajudiciales que también permitan a la sociedad y a las víctimas conocer de estos hechos. El derecho a la verdad para las víctimas y para la sociedad requiere de investigaciones efectivas, de sistemas forenses, profesionales e independientes, de mecanismos de reparación que atiendan los efectos de las víctimas por la falta de verdad y de un sistema de gestión documental que permita construir la memoria y no repetición de graves violaciones a derechos humanos pasadas, presentes y futuras. Las tres masacres de migrantes en San Fernando, Tamaulipas y en Cadereyta, Nuevo León, son un reflejo de la falta de verdad en cientos de casos de graves violaciones a derechos humanos que aún permanecen en el olvido. Las masacres representan 316 personas asesinadas de forma masiva, cientos de familias que aún buscan a sus seres queridos. Ni las víctimas ni la sociedad conocemos cómo sucedieron estos hechos cuando el Estado sabía de la situación de riesgo que enfrentaba a los migrantes en México, cuando el Estado desplegaba operativos de seguridad. Ni las víctimas ni la sociedad conocemos por qué 72 migrantes fueron ejecutados, por qué 195 personas fueron enterradas en fosas y por qué 49 personas fueron desmembradas y decapitadas. Cómo las víctimas y la sociedad conoceremos la verdad de estos hechos si el Estado se niega injustificadamente a reconocer que las tres masacres son graves violaciones a derechos humanos. En un principio, la PGR únicamente investiga los hechos bajo los delitos de homicidio, secuestro o delincuencia organizada, dejando fuera las violaciones a derechos humanos o los posibles crímenes de lesa humanidad, perpetuando la falta de claridad respecto a la participación de agentes estatales y del Ejército. En suma, el Estado se niega, niega a las víctimas, a acceder plenamente a las investigaciones, niega expedir copias de los expedientes o bien entrega a las víctimas versiones testadas de los documentos que son imposibles de leer. Estas son las copias que se les dan a las víctimas, de ser que en dado caso de que realmente den las copias. Esta situación se agrava con las víctimas que se encuentran en comunidades de Guatemala, Honduras, El Salvador, que no tienen los medios para acceder de forma directa a los expedientes. Las víctimas no saben qué están pasando en las investigaciones. Frente a este problema, celebramos la creación del mecanismo de apoyo exterior de búsqueda e investigación para que las víctimas migrantes y sus familiares conozcan de forma directa las investigaciones. No obstante, el mecanismo aún está revestido de trabas burocráticas y presupuestarias, al grado de negar la digitalización del expediente para su consulta directa en las embajadas mexicanas. Entonces preguntamos al Estado, ¿cómo las víctimas migrantes conocerán de las investigaciones de sus países de origen? ¿Cómo las víctimas conocerán de la verdad de los hechos? En relación al derecho de la sociedad de conocer lo que pasó en las tres masacres, el Instituto Nacional de Transparencia se ha negado a determinar, prima faci, la existencia de graves violaciones en las tres masacres. De esta forma, el INAI cierra toda posibilidad para que la sociedad conozca de la verdad de estos hechos. Por su lado, la Suprema Corte ha elegido retrasar la discusión de este tema por cuatro años. Esto demuestra que no hay mecanismos y procedimientos formales y efectivos que permitan a la sociedad saber de las investigaciones por graves violaciones más allá de la presión mediática. Ante este escenario, consideramos imprescindible que esta comisión requiera al Estado reconocer la existencia de graves violaciones a derechos humanos en las investigaciones e investigar bajo la categoría de crímenes de lesa humanidad. Informar a esta comisión de los casos que han clasificado como graves violaciones a derechos humanos, los criterios que utilizaron para hacerlo y los motivos para no determinar la existencia de graves violaciones en las tres masacres. Informar sobre las medidas adoptadas para garantizar el acceso a las investigaciones por parte de las víctimas y sobre las medidas implementadas para el debido funcionamiento del mecanismo de apoyo exterior. Finalmente, reconocer el derecho de la sociedad de conocer las investigaciones sobre graves violaciones y garantizar su derecho a denunciar las mismas y dar seguimiento a las investigaciones subsecuentes, informando de los mecanismos disponibles para tal efecto. Buenos días, soy Carmen Osorno Solís del Equipo Argentino de Antropología Forense. Para una familia que busca su desaparecido y para una sociedad como la mexicana donde las graves violaciones a derechos humanos son una constante, el derecho a la verdad está directamente ligado a servicios forenses, profesionales e independientes. En la actualidad, la evidencia científica es indispensable en el proceso de la investigación porque permite corroborar o desestimar la información obtenida por la vía testimonial. No obstante, en la medida en que las ciencias forenses utilizan tecnología cada vez más compleja, si no se logra explicar los resultados obtenidos de una forma clara para las familias y para la sociedad, existe el riesgo de que la evidencia científica sea manipulada y tergiversada si no se cuenta con servicios periciales independientes que funjan como un contrapeso a la unidad investigadora. Las deficiencias en el área forense de México se pueden observar en muchas partes. Según cifras oficiales, actualmente se tienen registradas 30,942 personas desaparecidas en México. De este total, únicamente 1,030 casos se encuentran bajo la jurisdicción de la PGR. Esto coloca el peso de la investigación de estas desapariciones en las procuradurías locales que generalmente cuentan con menos recursos, menos profesionalización y son mucho más susceptibles a la presión del crimen organizado. Por otra parte, la información existente sobre restos sin identificar y su ubicación en panteones y fosas comunes es aún más limitada que la que tenemos sobre los desaparecidos. De forma adicional, hay un importante problema de volumen debido a que los servicios forenses actuales no tienen la capacidad para atender la cantidad de casos que se generan en un país como México. También nosotros observamos con preocupación que la identificación de cuerpos muchas veces no parece ser una prioridad en las investigaciones federales y estatales ni en el seguimiento que se realiza a los expedientes. Y esto lo vemos muy claramente con cuerpos que han sido enviados a fosa común sin haberse agotado las hipótesis de identificación. También observamos una fragmentación en casos complejos por la multiplicidad de expedientes de investigación que se reparten en el nivel estatal y en el nivel federal y también por la fragmentación que se observa cuando se recolectan las denuncias de las personas desaparecidas en actas circunstanciadas que no necesariamente se ligan a la averiguación previa del caso que se investiga. Esta fragmentación adicionalmente se observa en la contribución parcial de información que realiza en las distintas áreas de los servicios periciales incluso dentro de su propia institución. Específicamente en el área genética esto es particularmente grave pues tanto la PGR como la Policía Federal cuentan con bases nacionales genéticas de restos no identificados y de familiares de personas desaparecidas que por el momento no se conectan entre sí. Esta fragmentación se suma además que hay bases de datos genéticos de servicios periciales de algunos estados que no necesariamente aportan información a PGR y a Policía Federal. Aun siendo la base genética de la PGR la más extensa que hay solo recibe información genética parcial de una tercera parte de los estados de la República. De esta forma, ¿cómo podemos nosotros aspirar a que las familias accedan al derecho a la verdad si la estructura actual limita la actuación de los servicios forenses en México? Por este motivo solicitamos atentamente a la Comisión que emita recomendaciones hacia el Gobierno de México que garanticen la creación de una institución forense federal que sea independiente y que cuente con los suficientes recursos para atender los casos de graves violaciones a derechos humanos. La existencia de mecanismos mixtos de trabajo entre gobierno y sociedad civil en la investigación de casos graves de violaciones a derechos humanos y en la discusión de grandes temas forenses. Se solicita también ampliar el objeto de la Comisión Forense a fin de dar respuesta a las familias de personas desaparecidas cuyos casos fueron documentados por la misma Comisión Forense pero que no se encuentran entre los restos recuperados dentro de las tres masacres del convenio. Replicar el protocolo para la notificación de identificación a todos los casos de graves violaciones a derechos humanos. Expandir el uso de nueva tecnología para búsqueda forense. Realizar un registro nacional de fosas clandestinas recuperadas y de sepulturas de restos no identificados a nivel nacional y consecuentemente iniciar planes de excavación y ampliar la estructura forense existente. Finalmente solicitamos también establecer con urgencia una base nacional única de datos genéticos de restos no identificados y de familiares de personas desaparecidas. Gracias, muy buenos días a todas y a todos. Mi nombre es Ricardo Ortega de la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia. Hasta ahora se han analizado algunas vertientes de la situación del derecho a la verdad en México. En los minutos que siguen me referiré en particular al derecho a la verdad como parte del derecho a la reparación integral de las víctimas de violaciones a los derechos humanos estableciendo particular énfasis en dos puntos. El primero, que revela la omisión por parte de las autoridades para incorporar dentro de la reparación individual que se otorga a las víctimas medidas relacionadas con el derecho a la verdad. El segundo, la inexistencia en México de un mecanismo que posibilite en general a las víctimas acceder a la verdad en el marco de la reparación integral. En la experiencia de nuestra organización hemos podido constatar que las autoridades administrativas y judiciales no incorporan como parte de las medidas de reparación a las víctimas medidas relacionadas con el derecho a la verdad de lo acontecido. En aquellas ocasiones en que llegan a determinar medidas de reparación las autoridades en el mejor de los casos suelen dictar medidas de indemnización o rehabilitación pero no incorporan aspectos que obligan al Estado a iniciar investigaciones diligentes encaminadas a la recuperación de lo sucedido el enjuiciamiento de los responsables y la aceptación pública de responsabilidad. Esto genera impactos diferenciados además cuando las víctimas son niñas, niños o adolescentes mujeres, defensoras o defensores de derechos humanos personas periodistas o indígenas. Si bien la Ley General de Víctimas reconoce formalmente el derecho de las víctimas a la verdad la práctica común es obviar este aspecto en momento de dictar medidas de reparación individuales. El acceso a la verdad combate la desestructuración, confusión, culpabilización o duda que caracterizan las afectaciones que generan violaciones a los derechos humanos. La verdad y el esclarecimiento público de lo sucedido son elementos necesarios para la restitución integral de la persona en su dimensión individual. La estigmatización, desconfianza o prejuicio comúnmente generado por violaciones a los derechos humanos requiere del esclarecimiento público para contrarrestar y se constituye como un elemento necesario para la restitución del individuo en su esfera y desarrollo social. El segundo problema es que tampoco existen mecanismos administrativos o judiciales que posibiliten el acceso a la reparación integral. Si bien existen algunos recursos que en teoría deberían permitir este objetivo en realidad no cuentan con la facultad para mandatar las acciones institucionales necesarias. Víctimas, sus familiares y organizaciones de la sociedad civil deben iniciar un largo y confuso camino jurídico para buscar la verdad de lo acontecido. Hoy en día no existe en México un recurso sencillo, breve, adecuado y efectivo que permita el acceso a la reparación integral por violaciones a los derechos humanos. Los medios que en teoría podrían contribuir a la reparación integral presentan problemas estructurales que impiden acceder a la verdad particularmente en aquellos casos en que las violaciones son perpetradas por agentes del Estado o personas que actúan con su adquiescencia. Las vías existentes tienen un claro sesgo patrimonial. carecen de tutela judicial o de fuerza coercitiva para ordenar acciones necesarias. Inclusive, el juicio de amparo a pesar de su más reciente reforma sigue teniendo como objetivo la anulación de actos y no así la protección de las personas. Las víctimas de violaciones a los derechos humanos deben enfrentar procedimientos complejos que exigen diversos requisitos formales limitando su procedencia, cargas procesales y probatorias desproporcionadas y mecanismos que en realidad pretenden fragmentar la responsabilidad del Estado y en el mejor caso hacerla parecer como conductas aisladas de sus agentes. Todos estos son elementos que obstaculizan en su conjunto la posibilidad de que las víctimas accedan a la verdad de lo sucedido. Por eso, solicitamos a esta comisión inste al Estado mexicano a que se reconozca que el derecho a la verdad, particularmente a nivel individual requiere incluir de manera integral dentro de las medidas de reparación que sean dictadas por las distintas autoridades aquellas relacionadas con el acceso a la verdad y que las víctimas de violaciones a derechos humanos deben contar con un recurso sencillo, breve, adecuado y efectivo que les permita acceder al derecho a una investigación diligente, seria e imparcial de las violaciones a derechos humanos que permita acceder a la verdad de lo acontecido. Buenos días, mi nombre es Susana Zavala Orozco, soy periodista y desde hace 15 años realizo búsquedas de información en archivos públicos gubernamentales sobre hechos vinculados a violaciones graves a derechos humanos del pasado en México. Desde el ejercicio periodístico, hurgar en la memoria sobre episodios de extrema violencia en un país no son gratos para propios ni extraños. Se requiere de gran afán y valentía para el escrutinio de la verdad. Hoy estoy aquí para denunciar que en México se están llevando a cabo nuevos mecanismos para obstruir investigaciones independientes de organizaciones defensoras de los derechos humanos de periodistas e investigadores interesados en estos temas. Yo fui parte del equipo de investigación histórica de la Fiscalía Especial para movimientos sociales y políticos del pasado. Tuve frente a mí documentos que contaban atrocidades. Desde 2002 a la fecha he tenido la oportunidad de hurgar, descubrir y divulgar parte de estas verdades. Mi trabajo y mi pasión radican en que la sociedad esté consciente de que algo así no puede volver a ocurrir y desafortunadamente sigue ocurriendo. A 15 años de la apertura de los archivos de la llamada Guerra Sucia el acceso ahora es restrictivo e incomprensible. La información vital para el esclarecimiento de los hechos es una realidad. Desde febrero de 2015 las formas de consulta se modificaron. De un día para otro el préstamo de fichas y documentos originales no fue posible. La única forma de tener acceso es a través de una solicitud hecha mediante el sistema Infomex, por supuesto, con información testada y que en ocasiones se han requerido montos inaccesibles. En alguna ocasión a mi presidencia de la República me requirió el pago de un cuarto de un millón de pesos para acceder a un inventario del fondo documental de Vicente Fox. La censura empezó con el fondo documental de la extinta Dirección Federal de Seguridad, pero a poco se ha extendido a otros fondos y a otras instituciones. Antes yo visitaba frecuentemente el archivo histórico de la Sedena, ahora ya no hay acceso. Los archivos gubernamentales son testimonio de las decisiones y las acciones que los funcionarios públicos en turno toman a nombre de todos los ciudadanos. Es vital garantizar el acceso a los documentos que resguardan indistintamente de la etapa en la que se encuentren del ciclo vital documental, puesto que son piezas insustituibles evidencias que permiten cerciorarse que durante sus administraciones usan los recursos de todos a favor de todos y sean el vehículo que optimice la rendición de cuentas. Como periodista realizo búsquedas en los archivos históricos no como mero ejercicio de nostalgia, sino como parte de las indagaciones que toda investigación periodística, reciente o del pasado, requieren para revelar hechos con el debido soporte documental. Las investigaciones que he llevado a cabo en casos de violaciones graves a derechos humanos fueron posibles gracias a las leyes de transparencia y acceso a la información, así como el trabajo esmerado de muchos archivistas que viven día a día para conservar nuestro patrimonio documental. En los últimos años mi labor se ha entorpecido debido a medidas restrictivas que han censurado el acceso a la información progresivamente. Cada vez los mecanismos empleados son más agresivos y golpean total o parcialmente mi tarea de desenterrar episodios del pasado. Por eso solicito respetuosamente a esta comisión hacer las recomendaciones pertinentes al Estado mexicano para que revierta toda acción de censura emprendida desde el ámbito jurídico hasta en las más cotidianas prácticas en los archivos públicos gubernamentales. Muchas gracias. Ana Cristina Ruelas de Artículo 19. Periódicos de los años 70 con rostros borrados, actas judiciales de inicios del siglo XIX con nombres suprimidos, reportes y oficios de la publicidad secreta atestados. Una interpretación arbitraria del concepto de archivos históricos confidenciales vertido en el artículo 27 de la Ley Federal de Archivos dio pauta para que poco a poco los archivos históricos que contenían datos personales fueran retirados del alcance de la sociedad, según hasta por 70 años. La intención de controlar la información y hacer un revisionismo histórico para garantizar la impunidad de los crímenes cometidos durante la llamada Guerra Sucia llegó al absurdo de eliminar las caras, los nombres y cualquier dato personal, incluso de documentos que datan del siglo XVII. Quiero ser clara, la impunidad imperante en México nos está costando la historia. Este control de la información contenida en los archivos históricos no es un error de interpretación o de la ley, como lo ha señalado en numerosas ocasiones el gobierno aquí presente. Para justificarse, ellos dirán que así como garantes del acceso a la información también deben garantizar la protección de datos personales. Sin embargo, lo pueden ver en la imagen que muestro aquí. Es el uso arbitrario de la protección de datos personales. Esa figura no sirve solo para restringir archivos históricos, sino para cancelar información de funcionarios públicos corruptos y violadores de derechos humanos de bases de datos criminales que se encuentran en los archivos de trámite o concentración. Así, el inexistente derecho al olvido llegó a México como pasaporte a la impunidad. Por esto, hablar de derecho a la verdad requiere, sin duda, hablar de archivos, no solo porque a las víctimas pueden hablar a través de ellos y viceversa, sino porque en esto se puede advertir las fallas institucionales que dieron lugar a que hechos atroces sucedieran. Estos son elementos probatorios fehacientes para iniciar procesos de justicia y verdad. Por ejemplo, los documentos generados en este momento de la historia darán cuenta de la fragmentación y de la falta de debida diligencia a la que se refirieron mis colegas. Sin embargo, a pesar de la participación activa de la sociedad y la academia en la construcción de una iniciativa de ley general de archivos, se presentó una que contiene una serie de riesgos que se relacionan estrechamente con el derecho a la verdad y el deber de memoria. Disculpe, su tiempo terminó hace 30 segundos, tiene 30 segundos más. La iniciativa no es contundente respecto a la publicidad y el acceso irrestricto a los archivos históricos. La propuesta de ley permite que las instituciones se queden con sus archivos por un tiempo indefinido sin ser transferidos a los archivos históricos. La iniciativa llevaría a que todas las autoridades tengan la facultad de reevaluar los documentos históricos y que puedan destruirlos o transferirlos de regreso a sus archivos de concentración. Los archivos históricos de violaciones graves a derechos humanos deben de ser proactivamente difundidos y la política nacional de archivos no puede estar en manos de la Secretaría de Gobernación. Muchas gracias. Muchas gracias a usted y a ustedes. Ahora corresponde la intervención del Estado de México hasta por 21 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a las peticionarias y peticionarios por sus comentarios y sus presentaciones. Tras escuchar detenidamente estas presentaciones, me permito ceder la palabra, sin más preámbulos, a la doctora Mercedes de Vega Armijo, quien es la directora general del Archivo General de la Nación en México. Muchas gracias. Muy buenos días, señores comisionados, peticionarios, muy buenos días. En primer término, me gustaría iniciar señalando que el Archivo General de la Nación fue creado en 1823, pero no fue sino hasta enero de 2012, derivado de la publicación de la Ley Federal de Archivos en el Diario Oficial de la Federación, que el Archivo General de la Nación, en adelante AGN, se convierte en el organismo descentralizado, rector de la archivística nacional y entidad central de consulta del Poder Ejecutivo Federal en la administración de los archivos administrativos e históricos de la misma administración pública federal. En ese sentido, conforme a la Ley Federal de Archivos, el AGN cuenta con la atribución de resguardar el patrimonio documental que custodia, así como organizar, preservar y difundir el acervo documental gráfico, bibliográfico y hemerográfico, con base en las mejores prácticas internacionales y nacionales, adecuadas desde luego a la realidad mexicana. Por ello, se manifiesta que en cumplimiento de sus obligaciones, el AGN se encuentra comprometido en coadyuvar y apoyar el desarrollo archivístico y la generación de investigación y conocimiento siempre apegado a la normatividad vigente en el Estado mexicano. De ahí que sus puertas siempre se han encontrado abiertas para tales fines, toda vez que los documentos que custodia son bienes nacionales, de dominio público, pertenecientes al patrimonio nacional y tienen la naturaleza de monumentos históricos con la categoría de bien patrimonial documental, por lo cual todas las personas interesadas pueden realizar la consulta de los fondos y colecciones resguardados por dicha institución, cumpliendo únicamente con diversas disposiciones en materia de administración, conservación y protección de los documentos. Ahora bien, a efecto de garantizar el pleno esclarecimiento de sucesos del pasado, el 27 de noviembre de 2001 se emitió el acuerdo por el que se disponen diversas medidas para la procuración de justicia por delitos cometidos contra personas vinculadas con movimientos sociales y políticos del pasado, en donde se reconoció que debe contarse con una apertura de información sin más restricciones que las que el marco jurídico establece para salvaguardar la seguridad nacional y la vida privada de las personas. En ese contexto, por lo que corresponde al tema de apertura de los archivos, se dispuso que las dependencias y entidades federativas transfirieran también al AGN la totalidad de archivos generados a efecto de que estos pudieran ser consultados por cualquier interesado sin más restricciones que las que establece el marco jurídico y conforme los procedimientos determinados para garantizar su integridad y adecuada conservación. Posteriormente, se establecieron lineamientos para el acceso a los archivos transferidos, buscando armonizar la necesidad de consulta de dicha información a cualquier persona interesada, en conjunto con la obligación impuesta por la primera ley federal de transparencia que hubo en México, expedida en 2002, que regulaba lo relacionado con la protección de datos personales indicando que se considera como información confidencial cualquier dato concerniente a una persona física identificada o identificable sin fijar un plazo de clasificación para la información confidencial. Situación particular de los archivos transferidos. Toda vez que la ley en materia de transparencia publicada en 2002 no establecía un plazo de temporalidad para la protección de datos personales, surgió la problemática en cuanto a la consulta de documentos contenidos en archivos históricos. En ese sentido, con la ley federal de archivos que se publicó en enero de 2012, diez años después de la primera ley de transparencia, se previó regular el acceso a documentos históricos con información confidencial, llamados en esa ley documentos histórico confidenciales, a fin de que fuera posible el acceso a los mismos una vez que se hubieran cumplido ciertos plazos, con lo cual se buscó un balance entre el derecho de acceso a la información y el de protección de datos, al permitir que la información con carácter histórico, después de 30 o 70 años, ya no fuera clasificada por contener datos personales. Correlativamente, el 4 de mayo de 2015 y 9 de mayo de 2016, se publicaron la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley Federal General y Federal, respectivamente, las cuales replicaron la regulación previamente mencionada, me refiero a la del 2002, respecto de datos personales al ser considerada información confidencial. Del mismo modo, se apunta que los documentos cuentan con un ciclo vital que constituye el concepto central de la administración de documentos, entendida ésta a su vez como teoría y metodología para su gestión. De acuerdo con este ciclo, los documentos pasan por tres fases, desde que se producen hasta que se determina su destino final. En el citado ciclo, la información contenido en ellos se sujeta a usos y tratamientos archivísticos claramente diferenciados, donde en la primera fase, que es conocida como la etapa activa de los documentos, se atiende a que estos son producidos para desahogar la gestión o tramitación de los diversos asuntos bajo la responsabilidad de las instituciones, por lo que en esta etapa los documentos tienen un uso constante, son probatorios de eventos o procesos de trabajo, y por lo tanto poseen una alta jerarquía jurídica y administrativa, y de igual manera tienen un valor primario de orden administrativo, legal y fiscal o contable. Una vez que concluye la utilidad de los documentos en la tramitación de asuntos de conformidad con las vigencias que se hayan determinado para ellos, en concordancia con un sistema de valoración, estos arriban a la segunda fase de su ciclo, que se conoce como la etapa semiactiva. En ella los documentos tienen una utilidad referencial, su frecuencia de consulta ha disminuido, y por lo tanto se conservan sólo precautoriamente en virtud de sus valores legales, fiscales, contables e igualmente testimoniales. Así las cosas, al concluir los valores primarios de la documentación, finalmente una parte de los documentos producidos y utilizados en las etapas previas, adquieren un valor secundario de orden evidencial, testimonial o informativo, lo que determina su conservación permanente, es decir, su conservación en tanto que son documentos con valor histórico. En este momento es cuando los documentos justamente arriban a la tercera fase de su ciclo, a la que conocemos como etapa inactiva o bien histórica. Así, puede afirmarse que los documentos de la fase activa no se manejan del mismo modo que los de las etapas semiactiva o histórica, ya que los usos, usuarios, procesos de trabajo, instrumentos, métodos y recursos operativos que se utilizan en cada etapa del ciclo vital son diferentes. Por ello, cabe indicar que un archivo histórico, me refiero al archivo como institución, aún siendo fuente de acceso al público, puede resguardar por diversas situaciones documentos que contienen partes o secciones clasificadas, en específico los llamados por la Ley Federal de Archivos documentos históricos confidenciales, ya sea porque los archivos de concentración no cumplen con la... El archivo de concentración es el archivo en donde se guardan precautoriamente los documentos. Hago esta acotación para que se entiende el término. Ya sea porque los archivos de concentración no cumplen con las condiciones físicas para preservar su adecuado resguardo o porque hayan sido transferidos sin que se concluya su ciclo vital y hayan perdido sus valores primarios. Ahora bien, debe tenerse en cuenta que la información que nos ocupa fue transferida al AGN por un acuerdo presidencial en 2001, lo que la convierte en información de naturaleza es una manera diferente y especial que no concluyó su ciclo vital, por lo que el periodo considerado para proteger datos personales o sensibles aún seguía vigente al momento de su transferencia. Me referiré ahora al procedimiento actual de consulta. Si bien la finalidad de transferir la documentación mencionada al AGN fue el otorgar el acceso a la misma de conformidad con ese acuerdo presidencial del 2001, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en adelante, INAI, órgano constitucional autónomo especializado con plena autonomía técnica y de gestión, responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información y de protección de datos personales, resolvió diversos recursos de revisión en donde determinó que cuando se solicitara acceso a información que tuviera datos personales se debían seguir los procedimientos y requisitos contenidos en la Ley Federal de Transparencia y acceso a la información pública. Es decir, existe la obligación de hacer la solicitud vía lo que hoy conocemos como Plataforma Nacional de Transparencia en lo que se refería a la protección de datos personales, elaboración de versiones públicas y puesta a disposición en diferentes modalidades de consulta dicha información. Acatando dicha determinación, el AGN, a partir del segundo semestre de 2016, ha dado atención a las solicitudes de acceso a la información de la siguiente manera. Respecto de los archivos transferidos de conformidad con los plazos previstos por la Ley Federal de Archivos, la clasificación de datos personales procedía únicamente hasta el año de 2015, por lo que a partir de las solicitudes presentadas en 2016, se inició con la revisión de las versiones públicas testadas. Ello a fin de que únicamente se clasificara información de carácter sensible, la cual debe estar protegida por esa misma ley hasta por 70 años. En razón de lo anterior, se cuenta con 100 versiones públicas que fueron ya revisadas nuevamente. Asimismo, el total de versiones públicas disponibles generadas entre 2014 y 2017, al día de hoy, para consulta, asciende a 576 expedientes, respecto de los cuales se realiza sin que medie una solicitud vía transparencia. Es decir, no tenemos que recurrir al INAI y la consulta se da in situ. Al respecto, cabe señalar que la protección de datos sensible, según la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, muy recientemente publicada en México, son aquellos que se refieren a la esfera más íntima de su titular o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para esto. Cabe hacerme la precisión que son únicamente los datos que actualmente se testan en las versiones públicas de la información proporcionada y que además son validados por un comité integrado de manera colegiada por tres áreas que atienden a diferentes temas de especialidad conforme lo siguiente. Primero, unidad de transparencia que se encarga de dar trámite a las solicitudes de acceso a la información y promover la transparencia y la protección de datos. Dos, órgano interno de control que se encarga de la investigación, substanciación y resolución de los procedimientos de responsabilidades administrativas de los servidores públicos. Y tercero, área coordinadora de archivos encargada de desarrollar criterios en materia de organización, administración y conservación de archivos. Por otro lado, se tienen documentados 145 expedientes respecto de los cuales se solicitó acceso a información, los cuales ya no se entregan testados, toda vez que el periodo para clasificar datos personales ha concluido y tampoco contienen información sensible que deba protegerse. Ahora bien, toda vez que la legislación mexicana prevé un recurso de inconformidad en esta materia, los criterios previamente mencionados han sido impugnados ante el INAI, quien ha resuelto la legalidad de los mismos. Por ello, no se puede considerar que existe una afectación ilegal a los derechos de acceso a la información de periodistas, historiadores, académicos e investigadores en general. Al respecto, se proporcionará a esta comisión información más detallada que soporta la apertura del AGN para el préstamo de documentos. Asimismo, cabe señalar que se encuentra previsto en el artículo 30 de la Ley Federal de Archivos la posibilidad de que el INAI determine procedente el acceso a información confidencial con valor histórico cuando se den diversos supuestos que enseguida leo. Se solicite para una investigación o estudio que se considere relevante para el país siempre que el mismo no se pueda realizar sin el acceso a la información confidencial y el investigador o la persona que realice el estudio quede obligado por escrito a no divulgar la información confidencial ni ninguna que pueda ser identificable a su titular. Dos, el interés público en el acceso sea mayor a cualquier invasión a la privacidad que pueda resultar de dicho acceso. Tercero, el acceso beneficie de manera clara y evidente al titular de la información confidencial y sea solicitada por un biógrafo autorizado por el titular de la información confidencial. En razón de este breve espacio con el que se cuenta en esta audiencia y a reserva de que el Estado mexicano puede enriquecer más adelante la información compartida durante esta presentación, me permito ceder la palabra a la Procuraduría General de la República. Buenas tardes, muchas gracias, señor presidente, comisionados, peticionarios. La Procuraduría General de la República es la institución responsable de la investigación y persecución de los delitos y conforme a la legislación que le rige está principalmente sujeta a la reserva de las investigaciones. Sin embargo, la Procuraduría General de la República tiene un compromiso muy claro respecto de la transparencia y la rendición de cuentas. Por eso, dentro de la estructura de la Procuraduría y del funcionamiento diario ha realizado una serie de modificaciones estructurales y acciones para dar acceso a información pública y facilitar el acceso a la información pública a la población. Si bien los ciudadanos y ciudadanas pueden realizar solicitudes a través de Internet en la Plataforma Nacional de Transparencia o directamente en el módulo ubicado en la Ciudad de México o en las 32 delegaciones y subdelegaciones localizadas a lo largo del país, hay acciones de política gubernamental muy importantes que se han tomado dentro de la Procuraduría. Una de las principales acciones que se han logrado fue la primera institución que creó una unidad de transparencia y apertura gubernamental, así como un comité de transparencia. Esta unidad y cuerpo colegiado respectivamente destacan como dos importantes áreas dentro de la Procuraduría General de la República que atienden de manera oportuna todas las solicitudes de acceso a información, los de recursos de revisión que son interpuestos o puestos a consideración del Instituto Nacional de Acceso a la Información, el acceso, la corrección de datos personales, lo que implica una determinación de política pública integral y coherente que se impregna en todas las áreas de la institución, lo que impulsa el nivel de apertura al actuar cotidiano de la Procuraduría. Actualmente, la institución tiene un 100% de capacitación en todo su personal respecto de las normas que rigen el acceso a la información por parte de la población. Además, actualmente se sigue trabajando en la consolidación del sistema de consulta de detenidos para ampliar su cobertura a todas las entidades de la República Mexicana. Este esfuerzo debe de mencionarse que recibió una mención honorífica en el Premio Nacional de Innovación en la Transparencia en 2015 y abona las recomendaciones que se hicieron a nivel internacional, específicamente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Cabrera García y Montiel Flores. Hay diversos compromisos, además, que la Procuraduría ha cumplido en el marco del Plan de Acción 2016-2018 en la materia, como sería aquel relacionado con el acceso a carpetas de investigación y la creación de una ventanilla única. En estos procesos, en este proceso, ha habido una participación activa de la sociedad civil organizada en México, particularmente en el desarrollo de un tablero público de información sobre la aplicación del protocolo homologado para la búsqueda de personas desaparecidas a nivel nacional y en los estados. Cabe señalar que en cumplimiento a las disposiciones del nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales y a la instrumentación del nuevo Sistema de Justicia Penal, se trabaja actualmente en el denominado proyecto piloto, bueno, denominado Sistema de Carpeta Abierta. Conforme a las nuevas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, las partes dentro de una indagatoria, dentro de una carpeta de investigación, deben de tener y tienen el derecho a tener acceso vía electrónica a las constancias que existen dentro de la carpeta de investigación. Con lo anterior, se pretende... Le agradeceré concluir. ¿Mande? Le agradeceré concluir. Sí, con esto concluiré mi intervención. Gracias. A ver, comisionada Demirala. Gracias, señor presidente. Bueno, en mi condición de relatora de país, yo sé que mis colegas tienen aquí un interés en hacer algunas preguntas. Yo voy solo a precisar el concepto de derecho a la verdad y el acceso a la información. Con las explicaciones de la señora directora de la organización institucional de los archivos, un punto que me gustaría lograr tener como poder precisar. Cuando se trata de, en este proceso de la desclasificación de la documentación, de la información, en el caso de que se presenten sobre hechos de graves violaciones de derechos humanos, ¿qué criterios, qué diferencias se le puede, si hay o no diferencias para atender este preciso tema de trámite para una petición de información frente a desclasificar atendiendo esto? ¿Por qué lo pregunto? Me interesaría tener información, si hay unas propuestas, nos decía que la ley última, 2012, ¿hay una propuesta de reforma a la ley general de archivos? ¿Hay algo así en el tapete legislativo para tener, porque sería también una fórmula de identificar si en la ley actual la adecuación a los estándares en este punto específico que he marcado, y si hay entonces una forma de garantizar que una modificación pudiera atender los estándares en esta materia? Muchas gracias, comisionada Rosemena de Troitinho, comisionado Pablo Banuqui, por favor. Mi saludos a la delegación de los peticionarios del Estado de México, y aunque no sea el relator temático, pero es un tema también de mi vida, y en este momento la CDH está concluyendo un nuevo plan estratégico, quizá el más bien discutido de nuestra historia, y es muy posible que se busque la construcción de alguna unidad, alguna área permanente para temas de derecho a la verdad, que es un tema de mi vida en mi país, al lado de Pablo Abrão, yo y más algunos, tuvimos un papel importante en la conquista de una Comisión Nacional de la Verdad, y México hoy es una cuestión que también me esperaba, alguna mención de los peticionarios a noticieros de imprensa de dos días sobre los aumentos en Veracruz, si hay alguna palabra sobre eso, porque aunque se pueda pensar también en acciones del crimen organizado, por una parte importante de estas muertes, siempre hay la posibilidad también de responsabilización del Estado, sea por su incapacidad de garantizar la seguridad ciudadana, sea por los tan conocidos casos en tantos países, de contaminación de las policías, de agentes de Estado, por el crimen organizado también. Y en ese sentido, yo quería ampliar más la discusión de que el tema de archivos, que aunque archivos sean un tema muy importante, las leyes, también el problema de las investigaciones, como está en pocos minutos en las audiencias siguientes, a Ayotzinapa, de mis cuatro años como comisionado, será quizá el tema simbólicamente más fuerte, que me quedará en mi memoria. Y en ese sentido también hay una convención interamericana, que México es parte desde 1994, Belén, Pará. Hay una convención de Naciones Unidas, aprobada en 2007, que me toca también muy personalmente, porque tuvo el honor de ser el tercer firmante en Cádor Cé, Argentina y Francia como los proponentes que lideraron. Y allá está en el artículo quinto, es un crimen contra la humanidad. Entonces hay cambios, y México es uno de los 20 primeros estados que lo firmaron, condición para que el vigor de la Convención de Naciones Unidas serían 30 días luego de que 20 países lo firmaran, y México está en este tipo. Entonces también los temas de investigación, de sanción, de la búsqueda de solución, porque ahí sí puede haber una conexión en Brasil, en México, en Argentina. Acá en Estados Unidos hay universidades con estudios consistentes de que cuando los países no concluyen el proceso, que podría ser de cada uno de los países, pero acá, no solo por coincidencia, el caso de la audiencia siguiente de Ayotzinapa, la Escuela Normal y Hidro de Burgos, fuera la escuela de Lucio Cabañas, la historia de la Comisión de la Verdad de Guerrero, la cuestión de Tatelolco, ¿no? Entonces, cuando un estado trabaja y lleva a la responsabilización, las estatísticas revelan que las violaciones se repiten en niveles más abajo. Y México, no sé, pero se empieza a hablar en la prensa de cifras impresionantes de desapariciones, ¿no? No sé, puede ser un número con fuertes errores, pero se habla en 100 mil personas en 10 años, y no es como en otras situaciones, que hubo una guerra, una guerrilla en Guatemala, o hubo una guerrilla en Argentina, ¿no? Entonces, en ese sentido, México, que es un estado que tantas demostraciones hace de su compromiso, hace pocos minutos, incluso proponiendo un grupo de trabajo con una actitud muy positiva de apertura para diálogo, escuchar una palabra para la CIDH de este tema, qué hace, cuáles son las nuevas decisiones del Estado en sintonía con su apertura perante y apoyo al sistema interamericano para llevar adelante un enfrentamiento que dejemos de tener noticias como esta de que 250 osamentas en Veracruz. Gracias. Relator especial, Edison Lanza. Gracias, Presidente. Quiero saludar a ambas delegaciones, el Estado y la sociedad civil. Agradecer también especialmente a la sociedad civil por poner y traer el tema que no lo teníamos tan fuertemente informado como lo han hecho. Quiero advertir que evidentemente hay una preocupación que hoy queda más evidente con esta información en el sentido de que América Latina y el Caribe han construido el derecho a la verdad y a la memoria a nivel universal. Es el lugar del mundo donde se ha construido. Y hay tres elementos fundamentales. El acceso de las víctimas a la información vinculada a violación a los derechos humanos para acceder a la justicia. El derecho de los familiares de las víctimas y desaparecidos a acceder a la información para reconstruir la verdad y conocerla. Y tercero, el derecho de la sociedad en su conjunto a conocer lo que sucedió en el pasado, los horrores que ha pasado en la región para no volver a repetirlo. Y de esto hay mucha jurisprudencia. De esto está el caso Gómez Lund, que no lo han mencionado. Están las leyes en Argentina, en Uruguay, en Chile. Es decir, me llama la atención que en esta elaboración que ha hecho el Estado de acceso a la información y datos personales, se hable como dos mundos separados cuando en medio estamos hablando de acceso a la información para reconstruir la verdad y la memoria de graves violaciones a los derechos humanos. Creo que hay un problema en la legislación que ahora queda más evidente, que hay que de algún modo compatibilizar estas cuestiones. Pero cuando se trata de violación a los derechos humanos, las propias leyes ya, en el caso de Uruguay, de Argentina, de Chile, lo establecen, es una excepción clara la protección de datos personales. No podemos hablar de testar y tachar información personal, nombres, caras y rostros, de gente que pudo estar involucrada en violación a los derechos humanos. ¿Cuál es ese sentido? Realmente me cuesta entender la interpretación que se hace, porque la protección de datos personales es para proteger datos sensibles como la sexualidad, a las cuestiones de enfermedad o de la vida privada de las personas, pero no cuando hablamos de archivos sobre memoria histórica vinculados al autoritarismo, la dictadura de la década de los 70 y vinculado a crímenes de lesa humanidad. Por lo tanto, digo, agradecer. Me gustaría también, me sumo a los pedidos de información de los comisionados, cuáles son los criterios que se están aplicando hoy en México para negar acceso a expedientes de 70 años, estamos hablando de un periodo de 70 años, o sea, cuáles son los criterios que se están aplicando para tachar información que se presume personal. ¿Cuál es la legislación vinculada al derecho a la verdad y a la memoria? Que dicho sea de paso, el doctor Ferran McGregor, un excelente juez de la Corte mexicano, ha hecho un voto salvado diciendo el derecho a la verdad y a la memoria tienen un contenido autónomo que los estados tienen que reconocer en su legislación. Y por eso me parece que es una oportunidad, si hay una nueva ley de archivo, de introducir estos elementos, porque además México siempre ha sido un país, y eso siempre lo reconocemos de avanzada, en cuanto a la legislación de acceso a la información pública. Y esta sería una suerte de laguna que existe. Muchas gracias. Bien, si bien formalmente hemos superado ya en 3 minutos el tiempo de esta audiencia, creo que la importancia del tema y el deseo que tienen también los comisionados y las audiencias de escuchar algunos, aunque sea con cargo, a recibir información, intervención final de las partes, creo que podríamos dar, sacrificando parte de la pausa, pero estando, si la sacrificamos pausa, seguimos, dar unos 3 minutos a cada parte, y en mi caso tengo que irme a la otra sala, a la otra audiencia, así que yo me despediré y dejaré a la señora vicepresidenta a cargo y de esta reunión hasta su culminación, y será de 3 minutos para cada una de las partes, que aprovechemos, así que adelante. Muchas gracias. Precisamente creo que uno de los grandes problemas es entender los archivos históricos que corren la misma suerte, y los archivos históricos de derechos humanos que corren la misma suerte que los archivos de trámite y los archivos de concentración. Por eso digo que no es un error de interpretación o de la ley. Los archivos históricos son fuentes de acceso público y la ley general de datos personales exime de la clasificación de información a los archivos históricos como fuentes de acceso público. También hay que decir aquí una cosa que es muy importante, y por eso creo que vale la pena repetirlo respecto a las otras audiencias. Es muy necesario que el Estado mexicano cumpla con la recomendación del alto comisionado respecto a un comité asesor de expertos internacionales independientes. ¿Por qué? Porque creemos que son ellos los que van a empujar que efectivamente haya verdad, y efectivamente los archivos forman parte de una construcción social de la verdad, pero esta construcción social no se hará si no se logra también vincular a las víctimas, si no se logra que los archivos hablen a través de otras personas. Nosotros hablamos de los archivos porque vemos que el primer problema tiene que ver con la gestión documental, porque justo en los hechos que están pasando como en el caso de Veracruz, en el caso de Apatzingán, en el caso de Ayotzinapa, en el caso de Tlatlaya, en el caso de etcétera, 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 lo que está pasando ahora es que el proceso de documentación y de gestión documental está totalmente fragmentado y corremos el riesgo de que ante la documentación electrónica de los casos, esta información se pierda y entonces perdamos toda nuestra parte de la historia. En ese sentido, creemos que es muy importante que esta comisión emita directrices para que en el marco de esta Ley General de Archivos que sí se está trabajando y que, como dije, se trabajó en conjunto con la sociedad civil, aunque la mayoría de las posiciones de la sociedad civil fueron rechazadas por la Secretaría de Gobernación y el Archivo General de la Nación, se impulse que esta Ley General de Archivos realmente coadyuve a la verdad y no forme parte de este pacto de impunidad. Nosotros creemos que es importante que realmente haya una rendición de cuentas sobre el pasado. El alto comisionado de las Naciones Unidas instó al Estado mexicano a rendir cuentas de por sí de la llamada guerra sucia. Aún no pasa. ¿Cómo podemos esperar que pase sobre los nuevos hechos? Y finalmente queremos que se reconozca este derecho a la verdad no solamente para las víctimas, sino también para la sociedad. Nosotros ya estamos muy golpeados. Seguimos sintiéndonos inseguros porque las masacres, por ejemplo, de migrantes ni siquiera sabemos qué pasó. Después de ver imágenes como las que vimos, no sabemos nada. Y es importante por eso que el Estado asuma una responsabilidad constante de informar a la sociedad. Y quiero decirlo, no ver que las víctimas, porque esto es muy importante, el primer archivo que ustedes vieron era un archivo del acceso a las víctimas a la averiguación previa. Y aunque la APRGR tenga totalmente la facultad de reservar información, no la tiene para reservar la información a las víctimas. ¿Cómo las víctimas se van a defender sin información, con la información testada? Muchas gracias. Sí, sin duda el tema de los archivos es verdaderamente fascinante y en principio quisiera decir que efectivamente son los archivos indiscutiblemente en cualquier Estado los que nos permiten tener acceso a la verdad, a la investigación, a la generación de conocimientos. En primer lugar, respondiendo la pregunta de la comisionada, quisiera señalar que en el artículo número quinto de la Ley General de Transparencia se señala que no podrá clasificarse como reservada aquella información que esté relacionada con violaciones graves a los derechos humanos o delitos de lesa humanidad. Esto es lo que dice la Ley General de Transparencia. Ahora bien, no es el Archivo General de la Nación ni ninguna institución archivística de México la que puede determinar cuando hay violaciones a los derechos humanos. En todo caso, le corresponde a la Comisión Nacional de Derechos Humanos o a la Suprema Corte de Justicia, pero no a las entidades encargadas de la gestión documental. Por otro lado, quisiera señalar también respecto de la pregunta sobre la ley. Hubo una reforma constitucional en México en el 2014 que reformó los temas de transparencia y acceso a la información. Esta reforma obliga al Estado mexicano a promulgar tres leyes. La Ley General de Transparencia, la Ley General de Protección de Datos Personales, ambas ya publicadas, y una tercera, la Ley de Archivos, la Ley General de Archivos, entendiendo el legislador que estos tres temas no pueden trabajarse de manera disociada. Es decir, el acceso a la información tiene limitantes, la protección de datos es una obligación del Estado mexicano, tiene limitantes el acceso a la información cuando hay una causa justificada, y por otro lado, la Ley General de Archivos, que es la que permitiría precisamente que existan las evidencias para, por un lado, proporcionar la información o bien para la debida protección de los datos personales. El Congreso de la Unión, concretamente en este momento, el Senado de la República, está trabajando en una iniciativa de Ley General de Archivos. Es una iniciativa en la cual han intervenido muy diversos grupos. El Senado ha hecho un ejercicio de parlamento abierto, ha habido participaciones de académicos, ha habido participaciones de miembros de la sociedad civil, de abogados, etcétera, de manera que es una ley que seguramente saldrá con altos estándares internacionales en materia de gestión documental. Hago referencia muy brevemente al comentario, a la pregunta del comisionado Banuki. El Estado mexicano ha reconocido y lo hacemos una vez más el día de hoy, que el reto de la desaparición es el reto principal en materia de derechos humanos que tenemos en nuestro país. Quisiera decir que en el caso del predio de Colinas de Santa Fe en Veracruz, las víctimas han tenido y tendrán acceso pleno a la información. El trabajo de búsqueda, el trabajo de investigación se está haciendo de la mano de los familiares de las víctimas, de los colectivos desaparecidos y estamos comprometidos con ellos a que llegaremos a la verdad y que quienes son responsables de estos hechos atroces habrán de ser llevados ante la justicia. Y quisiera también aprovechar para reiterar, reconociendo que se trata del reto principal, que habremos de concluir muy pronto el proceso legislativo y habremos de tener una ley en la que hemos venido trabajando de la mano con las organizaciones de la sociedad, con las instancias internacionales. Habremos de concluir muy pronto con este proceso y tendremos una ley que nos permita romper las cadenas de impunidad. Sabemos que es la única manera como habremos de revertir esta situación y de combatir a la desaparición. Reitero que es el reto principal que tenemos en nuestro país. Un comentario muy rápido respecto al acceso a la información y a las copias por parte de las víctimas. Conforme al nuevo sistema de justicia penal y al Código Nacional de Procedimientos Penales está claramente establecido que las víctimas tienen derecho al acceso a la carpeta y a tener copias gratuitas de lo que está integrado en la carpeta. Hay una salvedad desde luego y esa no la determina la gente del Ministerio Público sino la autoridad judicial cuál será la información que permanecerá reservada de acuerdo al artículo 109 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Gracias. Muchas gracias a la representación de la sociedad civil y a la representación del ilustre Estado mexicano por esta audiencia que damos por terminada. Gracias. 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 Gracias.